Eliminar el aborto, quitar las operaciones de cambio de sexo y reducir la sanidad que se ofrece a los inmigrantes ilegales. A mí me inquieta, sí. Inquieta, tanto como vicepresidenta como ciudadana. Como ciudadana, a mí me inquieta. O sea, me parece que... Y más que se ve a lo mejor en un escenario que en el que vienen elecciones en Madrid y quizás cuando el Colegio de Médicos tenga que hablar con... A lo mejor tiene que hablar con un consejero de sanidad de Vox. Claro, inquieta, inquieta porque todos los beneficios sociales que se han conseguido durante años y años y años, no se pueden perder así como así. O sea, cuando alguien dice, no vamos, el aborto no puede entrar en una financiación pública. Ahora, dices, vamos a ver, punto número uno, a nadie le gusta abortar. Yo me imagino que a nadie, a ninguna mujer, le gusta abortar así porque sí. ¿No? Ni porque quieras, ni porque no quieras, ni porque estés convencido, ni porque no. ¿No? El aborto tiene su regularización. O sea, todo lo que tenemos que hacer es tener las cosas regularizadas. O sea, es igual que si nos metemos en el terreno de la eutanasia o la calidad de atención al final de la vida. Todo tiene que estar regularizado. O sea, no vale que uno vaya diciendo, no, venga, aborto, yo hago el aborto cuando a mí me da la gana. Y dices, no, hombre, hay unas condiciones que cumplir. Hay unos comités que tienes que pasar para llegar a tener, ¿no? O a tener una interrupción voluntaria de embarazo o un aborto porque haya algún problema. A mí me parece que eso que se ha ganado, que se ha consensuado después de muchísimo trabajo, no se puede perder, así como así, no se puede perder. Y ahora estamos un momento...